Hola otra vez, nos encontramos en la sesión tercera de la sala 4 de matemáticas, como os había comentado el señor anterior, tocaremos sobre la parte de la género de matrices, lo que es el producto de una fórmula real. Si tenemos las matrices de antes, vamos a estar por la matriz, cada uno de los elementos que pertenecen a la matriz aparecería multiplicado por ese valor k. En notación de términos real, diríamos que k por a sería igual a k por cualquier elemento a sub y j que pertenezca a la propia matriz. ¿Qué propiedades cumple el producto de matrices por un número real? Son cuatro propiedades. La primera distributiva para la suma de matrices, tenemos dos matrices y un número real, el producto del número por la suma de matrices, es igual que el producto, la suma del número por cada una de las matrices. Notación de términos reales sería k por la suma de cada elemento a sub y j de sub y j, sería igual a k por el elemento a sub y j de la matriz, más k por el elemento a sub y j de la otra matriz. El segundo elemento es una propiedad de simple, que es la distributiva para la suma de números reales, si tenemos los números reales k y de protección a r, y la matriz antes escrita, tendríamos que la suma de números reales por la matriz es igual a la suma de la matriz por cada uno de los números reales. Análogamente, si tenemos el término general, pues esta sería k más c de por la sub y j, sería igual a k por la sub y j, más c de por la sub y j. La pseudo asociativa, que sería el producto de dos números reales con la matriz. Tenemos que el primer número real multiplicado por el producto del segundo número real de la matriz es igual que el producto de los números reales con la matriz. Análogamente, tenemos k y el, si el multiplica primero al elemento de la matriz y luego lo multiplicamos por k, igual que multiplicamos k y el primero y luego por k al elemento de la matriz. Y el último, la última comodidad que cumple es el elemento negro, que como cualquier producto de números es, en este caso, una unidad, una matriz unitaria, digamos que la matriz unitaria, o perdón, el elemento unitario, el número uno, la opción universitaria es la producción de matrices, el número real uno multiplicado por la matriz A sería igual que la propia matriz. Tenemos uno, ya por el término general a sub y j, nos va a dar el elemento a sub y j. Esto no es un poco más rápido, un poco más fácil, pero podemos hacer un ejemplo numérico. Si tenemos que k es igual a 3 en una matriz de 2 por 2, por ejemplo, que sería igual a 0, menos 1, 3, 4, pues el producto de k por A sería igual a 3 por 0, menos 1, 3, 4, que sería igual a 3 por 0, 0, menos 3, 9 y 12. Bueno, con esto hemos terminado la tercera sesión de la sala 4 de matemáticas. Espero nuevamente no haberse aburrido, os haya interesado y espero en la siguiente sesión. Muchas gracias.